De todas las cosas en el mundo, de todas las cosas que un ser humano puede hacer, porque es yoga. Alguien canta una canción, alguien baila, alguien escribe un libro. Todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que sale de ti, es esencialmente una expresión de quién eres. El yoga en ese sentido es diametralmente opuesto. No es una expresión, es un método, es un medio, es una tecnología. A través de la cual puedes cambiar la forma misma de lo que realmente eres, cambiando los fundamentos mismos de nuestra existencia. No es una expresión, es un método, es un método. No es una expresión, es un método, es un método, es un método. No es una expresión, es un método, es un método, es un método, es un método, es un método. Los yoga sutras de Patanjali comienzan de una manera extraña. Y ahora, yoga, con media frase. Un gran documento sobre la vida. Comienza con media frase. Si todavía crees, con dinero, todo va a estar bien. Si todavía crees, que con una casa nueva o un coche, todo estará bien. Si todavía crees, que casado o soltero, todo estará bien, aún no es tiempo de yoga. Has visto todo esto, y sabes que realmente no te transforma. Este entendimiento, que toda esta actividad, nos puede dar oportunidades de encontrar diferentes tipos de expresión, a lo que somos, pero no son herramientas para la transformación. Y ahora, yoga. Pratyakṣa agumāna agamāha pramānānānī Pratyakṣa agumāna agamāha pramānānānī Vipārya youh mityánjā Jxhu Vipārya youh meh dhyanyánam Atada vrūpa prateshtha m Šabda nienstavu ¡Gracias! 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 Quien eres ahora mismo es una cierta forma física, mental y energética si te quieres transformar y ahora yoga. ¡Gracias! っ